Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, pues tenemos aquí Edera, que es HBAR, ¿vale? Capitalización ahora 3.000 millones, capitalización total 4.500 millones, ya tiene una capitalización importante, 50.000 millones de tokens, pues a 0.09, pues 4.500 millones. Alta, ¿vale? Alta. Bueno, los precios han sido un poco extraños. De momento estamos más o menos al precio al que salió, ¿vale? Fijaos, vamos a la capitalización. Y entonces, en su momento, tuvo aquí como 30 millones, 20 millones, y ha ido subiendo la capitalización. Si nos restringimos a nivel de precio, pues claro, ha ido subiendo la capitalización, pero el precio ha subido a 0.05. Con lo cual nos da la sensación de que han ido saliendo tokens, 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 tokens al mercado a lo bestia. Porque toda esta subida de 2020 hasta noviembre de 2021, a nivel de precio, pasó de 0.009, o sea, 0.01 a 0.05, o sea, es un por 50. Y la capitalización, pues la multiplicamos que por 50. Aquí tenemos aquí 20 millones y aquí tenemos 6.000 millones. Entonces, nos da la sensación de que está saliendo todo el material a mercado, o sea, todas las criptomonedas a mercado. O sea, aquí ha subido de capitalización un montón, pero de precio mucho menos. Eso significa que casi todos son tokens nuevos que se añaden. Ahora tenemos el 67% y seguramente esté saliendo bastante. No nos acaba de gustar, ¿vale? A ver, aquí tenemos el gráfico, open source. Red Proof of Stake que empondera la siguiente generación de la web. Muy bien. Aquí está EstableCoinStudio for Institutionals. Bueno, esto es open source. Aquí te puedes hacer las cuentas creadas, las transacciones, los segundos al consenso. Tres segundos, tres, cinco. Open source, red públicas gobernadas por una organización. Todo esto lo que tiene, vale, está bien. O sea, tiene un montón de gente detrás. Pues esto está bien. Con ecosistema se construye la comunidad, con una red descentralizada de gobierno responsable. Vamos a traducir esto para que estemos todos claros. Vale, que SEDERA es una blockchain pública, de código abierto, de prueba de participación que utiliza el algoritmo de consenso Hasgraph asíncroco y sin lunes de tonelancia a fallos bizantinos. Está gobernado por un consenso descentralizado, resistente a la colusión, llevado por empresas, universidades y proyectos web 3. Contratos inteligentes de la virtual Ethereum Machine, de rendimiento optimizado de DERA junto con su SAP. Está constituido de manera diferente de otras cadenas de bloques, alto rendimiento. Bueno, aquí tenemos casos de uso, DeFi, NFTs, identidad descentralizada. Esto, ¿qué coño es? Sostenibilidad, pagos, hola al futuro. Vale. Aplicaciones impulsadas, aquí tenemos nuestras cuantas. Helios. Bueno, no son muchas, no las conocemos demasiado. Aplicaciones de ecosistema web 3, aplicaciones empresariales, es lógico. Constituye el próximo gran avance. Compromiso carbono negativo, con lo cual está fantástico. DERA casi no consume nada. Aquí están todas las demás, que consumen un huevo. Que barbaridad. Para desarrolladores, usuarios y entusiastas. Bueno, a ver. Bien. Quiero decir, no esperábamos menos. Ya es ponible. O sea, no esperábamos menos de lo que tuviera. Tenemos la documentación. Vale. Esto es una herramienta para utilizar. Ya está. Está perfecto. Vale. Es una herramienta para utilizar. Empezar. Integraciones. Estimador de tarifas. A ver. Me he ido por aquí. Centro de aprendizaje. Recompensas. Subsidios. Una red descentralizada. Gobernada responsablemente. Con sistemas construidos por la comunidad. Bueno. Hombre, aquí vemos a una empresa interesante. LG. Vale. Pues sí. Está bien. En los casos de uso, pago, sostenibilidad. Vale. Perfecto. El. El Twitter. Y el gráfico. Fijaos el gráfico. Vamos a ver. Claro. Sale aquí. Lo tienen desde febrero de 2020. Tocó el 0.01. Que es el que hemos visto antes. Ya está en 0.09. Muy sobrecomprado en gráfico semanal. Y con la resistencia. ¿Puede subir? Sí. La respuesta es que sí. La respuesta, de hecho, es que está subiendo en gráfico semanal. ¿Vale? Ha subido mucho. Ha subido un 50% en gráfico semanal. Prácticamente. O sea, ha subido de 0.045 a 0.09. O sea, un 100% de subida de gráfico semanal. Bien. Objetivo. Llegar a 0.1. Y luego, pues como mucho, le vemos en 0.1. Aquí. ¿Por qué no le vemos mucho más? Como mucho, le vemos en 0.27. Que significa multiplicar por 3. O sea, vemos un por 3 máximo. Stans tiene muchísimos tokens. A un por 3 nos iríamos a una capitalización de 13.500 millones. Claro, es que para esto nos quedamos con Ethereum. Por 3. Para esto me quedo con Bitcoin. Sí, tiene cierto recorrido, pero claro, tiene todavía un montón de tokens por salida al mercado. Con lo cual esto va a diluir. Porque claro, fijaos aquí la capitalización. Aquí la capitalización eran los 7.000 millones y aquí son 3.000. ¿Vale? Y el precio aquí era 0.50 y aquí son 0.01. O sea, la capitalización a la mitad, el precio al 20%. Hay dilución de valor. Dilución de valor. O sea, no puedes meterle algo y máximo que vas a encontrar es un por 3. No le vemos más. ¿Vale? Así que no nos gusta. ¿Por eso? ¿Por qué? Por el tokenomics. Ni más ni menos que eso. O sea, ha subido ahora porque ha subido todas. Pero aquí es estar hinchando a mucha gente a vender. Y te la están colando a ti. Es decir, ¿este proyecto justifica 4.500 millones? Pues yo creo que no. ¿Que puedes subir y multiplicar por 3? Sí. Pero no nos gusta. ¿Vale? Nos quedamos con otras cosas. Preferimos arriesgar en otras cosas. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.